Muchas gracias, bueno, agradecer y los invito a todos, ¿cierto?, a esta iniciativa hermosa en que muchos científicos y también de diferentes áreas estamos acá involucrados por esta causa que a todos nos tiene aquí medio complicado. Pero bueno, mi charla o mi presentación se llama Galaxias, Islas no tan aisladas. Bueno, ahí vamos a ver por qué, pero básicamente les quiero contar sobre galaxias, sobre este, digamos, objeto del cielo que en general, yo siento del área, no comúnmente lo escucho, así que espero poder compartirles un poco más al respecto de esto. Me presento, soy Catalina Orrejola, soy doctora en astronomía, soy astrofísica, soy divulgadora científica hace más de una beca y también mi corazón es físico y soy investigadora actualmente en una empresa que se llama SmartMind. Como filosofía de vida siempre soy de las afortunadas porque creo que así se lo puedo definir como una persona que estudió posgrado becada, por lo tanto siento que mi retribución a la ciencia, a la comunidad es básicamente mostrar lo que hacemos, ¿cierto? Y sí, básicamente el dinero que se invierte en científicos está bien. Y por otro lado, ¿cierto? Soy amante de astronomía, siempre me gustó y creo que falta quizás mirar hacia arriba y disfrutar, ¿cierto? El patrimonio que tenemos sobre nuestras cabezas. Bueno, ahí una vez más hacemos el llamado para que puedan donar con el código QR, que sigamos alimentando esta causa tan hermosa. Bueno, básicamente empezamos con una definición muy general de lo que es una galaxia. Una galaxia es un objeto en el cielo, ¿cierto? Que tiene la particularidad de ser, ¿cierto? Acá un mix entre un montón de cosas. Primero, es una mezcla de muchas, muchas estrellas. Estrellas como el Sol, más chicas que el Sol, más grandes que el Sol, ¿cierto? Hay una amplia gama de tamaños, de temperaturas, ¿cierto? Y de estado evolutivo también de las mismas estrellas. Además, en esta mezcla de estrellas, una galaxia contiene mucho gas y polvo. El gas y el polvo básicamente son ingredientes fundamentales para que una galaxia pueda generar nuevas estrellas. Digamos, son ingredientes en que si no están, la galaxia en general se considera como algo que ya está muerto, está pasiva. Además, las galaxias, no solo estos tres ingredientes que es estrellas, polvo y gas, están envueltas en algo que es muy misterioso. Yo creo que muchos han escuchado sobre este concepto que es materia oscura. Entonces, la galaxia, vemos aquí, si quieren, una representación de que la galaxia, lo que vemos con nuestros ojos, esta parte central, que es la parte de materia visible, y está envuelta, o lo que creemos que está envuelta en una esfera, en el mejor de los casos, que es muchísimo más grande que la galaxia, que es la materia oscura. Y básicamente la materia oscura es, y lo que permite, que las galaxias, cierto, tengan interacción gravitacional. Ese es como el principal aporte, de comillas, de la materia oscura en este caso. Sin embargo, nosotros vivimos en una galaxia, cierto, en una galaxia más vía láctea, que es el camino de la leche también, que se le conoce, por ahí hay una historia muy bonita al respecto del nombre. Y nosotros vivimos, o nuestro sistema planetario, está en uno de los brazos de la galaxia. Este brazo se llama Orión, cierto, y como algunos tendrán el privilegio de observar en alguna, en la playa quizás, o en el campo, en el desierto acá en Chile, una franja, cierto, llena de estrellas que cruzan nuestro cielo, corresponde a ese brazo, ¿sí? Nosotros solo, por la posición en que nos encontramos dentro de la vida láctea, nosotros solamente podemos ver una posición muy chiquitita. Por lo tanto, todo lo que vemos, todas las estrellas que vemos, pertenecen a una región que es pequeña en comparación a todo el resto. Por lo tanto, vemos que nos queda, pero, un montón por explorar, cierto, y a veces estar dentro de la galaxia también es un impedimento, porque a veces no podemos ver lo que está al otro lado, ¿sí? Pero la naturaleza nos recompensa con eso porque dice, ok, no puedes mirar qué hay al otro lado de la galaxia, y para eso tienes 100.000 millones de galaxias que puedes investigar y que también te puede dar una idea de qué hay. En ese caso, entre las cientos de miles y millones de galaxias que hay en el universo, encontramos diferentes tipos, ¿sí? La primera, y particularmente, hago ahí una excepción de las que más me gustan, son las galaxias espirales, que son de este tipo. Básicamente espirales porque parece una espiral, ¿cierto? O estos remolinos que uno, cuando era una niña, vendía, ¿cierto? En las ferias, como en carnavales, estos que se soplan. Y se denomina que es una galaxia de tipo disco, quiere decir, cuando ahí en la imagen la estamos viendo de frente, pero cuando nosotros la rotamos, ¿cierto? En 90 grados, queda un disco, ¿sí? Se caracterizan por estar formando estrellas cada cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Esas estrellas nuevas que nacen en las galaxias son, en general, poblaciones nuevas que son estrellas azules. De hecho, en esta foto, por ejemplo, en EGC 628, estas zonas blanquecinas y más azuladas son regiones donde se están formando nuevas estrellas. Este tipo de estrellas es una galaxia, perdón, activa, quiere decir que está formando estrellas. Y ahí, dentro de un datito ahí curioso que podemos anotar y que podemos ahí sorprender a alguien, es que la Vía Láctea está formando una estrella cada año. Imagínense, es una galaxia enorme como vimos, o como pensamos que es la Vía Láctea gigante, y solo nace una estrellita en algún lugar de este tremendo disco por ahí. Ustedes me dirán que es poco, pero hay galaxias que forman mucho menos que esa. Y la Vía Láctea es una galaxia activa, una galaxia de tipo espiral, en donde mencionamos que nosotros vivimos en uno de sus brazos. También las galaxias espirales, fuera de tener estos brazos característicos, en el centro se ve que puede tener o no una barra, que la barra es producto de la evolución de la parte del núcleo de las galaxias. Y como muestra de este tipo de galaxias, el telescopio James Webb, que es como mega famoso, ha observado muchísimas de ellas y estas son observaciones. Entonces vemos acá, que acá es como que se ven medio tenebrosas algunas, pero vemos, ¿cierto?, que hay un sentido espiral, ¿cierto? Aquí también, aquí también, ahí están los brazos. Y en la parte central vemos que hay una sola que son barradas, ¿cierto? Que al centro tienen acá una barra, tiene una barra. Entonces, de alguna manera, dentro de este tipo de estrellas, también hay un montón de galaxias que podemos distinguir y que se pueden clasificar. Pasando como a otro tipo de galaxias, encontramos las galaxias de tipo elípticas, que son como un huevito, si quieren, es un huevito que son más anaranjados comúnmente. Y básicamente porque en este tipo de estrellas, ya no encontramos gas, ¿cierto?, que dijimos que polvo y gas, ¿cierto?, crean elementos para formar estrellas. En este tipo de galaxias, ya no tenemos ese elemento. Sí tenemos polvo, pero ya no tenemos gas. Por lo tanto, eso impide que haya una formación de estrellas nuevas, ¿sí? Por lo tanto, como no está formando estrellas nuevas, las estrellas que están en esta galaxia siguen evolucionando, ¿cierto? Viven, mueren, se expanden, ¿cierto?, cambian de color. Y cuando cambian de color las estrellas, se vuelven rojizas, una gigante roja o una supergigante roja, hasta terminar su vida. Por eso, estas galaxias en particular, las vemos que son más anaranjadas, son más rojas, y son características porque su población, o sea, sus estrellas que la componen, están evolucionadas y están más viejas. Acá mostramos tres ejemplos de galaxias elípticas. También las galaxias elípticas se clasifican dentro de ellas, es como si este huevito es más grande, más achatado, parece un elipse o parece algo más circular, etcétera. Pero en colores, en formas, son bastante parecidas. Otro tipo de galaxias superinteresantes son las galaxias irregulares. Básicamente, en astronomía, a veces son nombres bastante lógicos, porque para qué no vamos a complicar la vida. Estas galaxias irregulares, básicamente, se llaman así porque no tienen forma definida, es como una mancha ahí que tiraron ahí y que tiene muchas estrellas. Y lo curioso de estas galaxias es que está formando muchas estrellas por año, probablemente mucho más que el Sol. Entonces, son supercuriosas porque, primero, tienden a ser muchísimo más chiquititas que una vía láctea, ¿cierto? O que las galaxias elípticas que acabamos de mostrar. Pero, como están llenas de gas y tienen polvo, pueden formar muchas estrellas mucho que otras galaxias más grandes. Un ejemplo hermoso de estas galaxias son las nubes de Magallanes. Los que estamos en el hemisferio sur somos privilegiados de poder observar estas galaxias porque están en nuestra zona geográfica, podemos verlas, ¿cierto? y también lo curioso es que las podemos ver a simple vista. Yo creo que eso es un privilegio porque al final estamos viendo algo que está fuera de la galaxia. Yo había mencionado que todas las estrellas que vemos son una parte del brazo, pero estas dos galaxias están mucho más afuera que la vía láctea. Por lo tanto, estamos viendo otra isla, otro grupo de estrellas que está fuera de nosotros. Cuando ustedes tengan la oportunidad, por ejemplo, de estar en el campo, en la playa, siempre digo esto, pero tírense al piso, abrigaditos, por supuesto, si hace frío, y por lo menos media hora en la oscuridad, nuestro ojo se adapta a esa oscuridad y empezamos a poder distinguir cada vez con más detalles o más estrellas en el cielo. Y se van a dar cuenta que en esta franja, cierto, de estrellas que es la vía láctea van a aparecer al costado estas dos manchitas. Así que esta sí o sí se pueden ver y es, digo de nuevo, un privilegio de las personas que estamos viviendo en el hemisferio sur. Pero estas galaxias, estas pequeñas islas que son el grupo de estrellas que están en el universo, no están solas en general, ¿sí? No es que están por acá y por acá y cada una anda en su, evolucionando por su cuenta, sino que pertenecen, cierto, a grupos o a agrupaciones más grandes como los cúmulos de galaxias y eso permite que estas galaxias tengan que sí o sí interactuar debido a la fuerza de gravedad que se genera cuando tenemos mucha masa acumulada. Por ejemplo, la primera es una que se llama interacción menor. O sea, ¿qué pasa? Se encuentran dos balancias, ¿cierto? y lo que pasa es que una de ellas puede robarle un poquito de estrellas a la otra, le puede robarle un poco de polvo, un poco de gas, pero básicamente hace que la galaxia mayor, a la que le estamos robando estrellas, conserve su forma. Es como yo paso por aquí tranquilamente, te robo un poquito, pero ni te vas a dar cuenta. Este es un ejemplo, NGC 5194, que este es un sistema, esta es la 5194A y esta chiquita, que es una galaxia elíptica, es 5194B. Esto lo pasa que esta galaxia más chica, aparentemente elíptica, le está sacando un poco de material, pero la grande, que es la principal, la galaxia espiral, su forma espiral está más o menos tranquila. Sí, esta es una galaxia muy famosa, se ha sido súper observada, es una de mis favoritas porque fue parte de análisis de mi testa doctoral, así que siempre la voy a poner ahí. Y pertenece, ¿cierto? Pertenece al catálogo de Messier, que es muy famoso, que contiene galaxias nebulosas y se llama M51, si la quieren buscar. Pero también encontramos otro tipo de interacciones que se llaman interacciones mayores. ¿Qué pasa? Es que cuando yo me encuentro con dos galaxias grandotas, como estas que son, por ejemplo, dos espirales. ¿Sí? Y lo que pasa que estos dos titanes que se vienen encontrando, ¿cierto? Van interactuando, pero pasan uno al lado de la otra sin perturbar en gran parte la otra. Lo que puede pasar es que la pueda deformar un poco por efectos gravitacionales, quiere decir que le abra un poco más los brazos, ¿cierto? Pero la forma de la galaxia tampoco es entera. Entonces, estas cosas como que se miran y siguen su camino. Básicamente. Tenemos otro tipo de 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 interacciones, ¿cierto? Que es colisión de galaxias. Quiere decir que estas galaxias interactúan más fuerte, que las otras dos pasaban como una a través de la otra sin perturbarse, pero estas lo que hacen es que pasan mucho más cerca, pero la particularidad es que pasan a mucha velocidad. Por ejemplo, pueden estar en un grupo en cúmulo de galaxias que son muy, muy densos donde hay mucha velocidad, estas como que pasan flash. Entonces, lo que pasa es que como pasan tan rápido, no alcanzan a arrancarle todo el material a la otra, por lo tanto, se encuentran full velocidad, pero en general conserva cada una su cantidad de material. Otro tipo de interacciones que son súper interesantes son interacciones mayores y en particular fusiones. Las fusiones, ya este otro cuento es porque las galaxias se encuentran ya y van a una velocidad un poco más baja y provocan que su centro, toda su masa empiece a crearse lo que yo digo un baile cósmico empiezan a girar uno en torno a la otra hasta formar una galaxia, una galaxia más grande en general. Lo que pasa acá pasan cosas interesantes, por ejemplo, si las galaxias tienen su centro, tienen agujeros negros, por ejemplo, sus agujeros negros se van a funcionar eventualmente. En este baile que mencioné, también mucho material se pierde, se va. Porque hay un efecto de marea que se arranca. Entonces, como que quedan estrellas y huérfanas de esta interacción. Y también pasa que en esta interacción también escapa mucho gas. Entonces, en general, cuando se produce una interacción entre galaxias, las galaxias finales o el producto de esta interacción se queda sin gas y en general no puede formar nuevas estrellas. Entonces, como que la fusión representa también un método para bajar esta formación de nuevas estrellas y que la galaxia termine agotándose y muriendo muchos, 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 muchos años después. La pregunta fundamental y por qué le estoy dando toda esta historia es por qué es importante estudiar la interacción de galaxias. básicamente porque según el modelo cierto cosmológico que tenemos nosotros actualmente nos dice que la evolución de las grandes estructuras que vemos ahora, por ejemplo, esta que es la que podemos observar con telescopio, se formó a partir de interacciones de cosas más chiquititas. Quiere decir que acá las que estas son mucho más pequeñitas fueron las que se formaron primero, ¿sí? Y en el camino, cierto, en el movimiento propio del universo empezaron a encontrarse con una más chiquitita hasta que interactuaron, muchas se fusionaron, se hicieron más grandes, en el camino se encuentran con otra y empiezan a formar algo más grande, más grande, más grande, cierto, hasta formar, cierto, lo que vemos el día de hoy. Ese es nuestro, es la base, cierto, de lo que nosotros pensamos que evolucionó el universo y ahí hay un detalle súper interesante porque el telescopio James Webb que es ya la revolución astronómica en términos de imágenes encontró que para periodos por ejemplo de acá a la mitad o un poco más temprano en el universo encontramos galaxias tan grandes como las que vemos ahora. Entonces ahí hay un tema súper interesante porque si esto debería ser formado mucho tiempo después pero encontramos esta estructura mucho más arriba y ahí esto abre un debate enorme primero para entender si nuestros cálculos están bien, si los modelos están bien o quizás calculamos algo más y pensamos que esta galaxia es más joven de lo que es, etc. así que James Webb si bien nos entrega imágenes hermosas preciosas también pone en hack de alguna manera todo lo que nosotros conocemos hasta ahora y es al final así se hace ciencia ¿cierto? que vengan observaciones que hay que calcular volver a calcular y volver a calcular y volver a calcular para entender mejor qué pasa en el entorno y esto también lo linkeamos ¿cierto? a lo que pasa ¿cierto? en nuestra casa que es la Vía Láctea y esto ¿qué pasa? porque nosotros vivimos en lo que se llama un grupo local que es un grupo de menos de 100 galaxias en general ¿cierto? no tenemos galaxias tan grandes como nosotras ¿cierto? en la Vía Láctea tenemos una hermana que es la es la galaxia Andrómeda que son estas dos galaxias que dominan este grupo local porque las demás son todas muy pequeñitas y eso es interesante porque estamos en un grupo en donde están interactuando las galaxias unas con otras entonces estos dos titanes que mencionamos aquí que es la Vía Láctea con Andrómeda como están relativamente cerca y hablamos astronómicamente cerca la gravedad es bastante intensa y le gana ¿cierto? a la a la aceleración a la expansión acelerada del universo que pensamos ¿cierto? entonces eventualmente estos dos titanes se van a encontrar y como creemos nosotros y nos apoyamos en simulaciones para hacer todo este tipo de análisis esta es la secuencia en que nosotros pensamos que va a pasar entre la Vía Láctea y Andrómeda partimos ¿cierto? esta es la imagen bueno esta es bastante exagerada pero vemos la galaxia ¿cierto? el brazo de Orión sobre nuestras cabezas y poco a poco se va a ir acercando hacia nosotros nosotros a ella a la a Andrómeda y vamos a empezar a ver más cerca en el cielo más cerca en el cielo hasta que sea suficientemente cerca para que los brazos de la Vía Láctea empiecen a interactuar con los brazos de Andrómeda ¿cierto? y aquí ya empieza a colisionar todo ¿cierto? a a fusionarse tanto el polvo el gas muchas estrellas ¿cierto? empieza nuevamente lo que mencionamos de este baile cósmico en el intertanto mencionamos que se pierde gas ¿cierto? algunas estrellas también van a salir fuera del producto final y lo que finalmente se espera que lo que queda al final van a ser estrellas y como no vamos a tener gas para formar nuevas estrellas esta se va a convertir en una galaxia elíptica una galaxia anaranjada rojiza ¿cierto? que va a tener un nombre o se estima que va a tener un nombre muy particular que es Lactómeda o sea una mezcla entre Vía Láctea y Andrómeda ¿sí? esta es una simulación es muy bonita pero sin ánimos de asustar a nadie por supuesto esto se espera que empiece una fusión en cuatro mil millones de años más quiere decir que el sol ya va a estar entrando a su etapa evolutiva en que se va a convertir en una gigante roja por ejemplo entonces ahí van a pasar un montón de sucesos súper interesantes tanto para el sistema solar ¿cierto? como para la Vía Láctea y hay una pregunta que siempre me la mencionan ¿qué pasa con las estrellas? si nos encontramos ¿cierto? de frente con otra galaxia básicamente nada porque el espacio entre estrellas es demasiado grande entonces probablemente venga una estrella y la probabilidad que choquen las estrellas que vengan de Andromeda con la Vía Láctea es poco ¿cierto? así que en términos de como que el sol va a chocar o se va a fusionar con otra es poco probable no explica que no pueda pasar pero no pensamos que sea así así que esto quería contarles es como un poco de historia de formación de evolución de galaxias de interacción de galaxias de estas islas y lo que esperamos a través del tiempo que pase con nuestra casa que es la Vía Láctea muchas muchas gracias